Este es el hospital regional que nos gastamos nosotros los maeños, aquí en la provincia de Valverde. ¿Qué te ha pasado con ellos? Como están trasladando los pacientes a distintos hospitales, porque aquí en el hospital no hay cama. No hay cama, en el hospital no hay cama. En el hospital regional de Maho no hay cama. ¿Con familia tiene esta persona? No, mira este paciente con un coma diabético, como yo lo tengo ahí, míralo, con unas piernas, mira, un coma diabético, una infección enal crónica, con un pie operado. ¿Y lo que se lo lleva? Me lo llevamos, ¿por qué me lo llevo? Porque no hay cama aquí en el hospital. ¿Cuál es el mejor hospital, cabrón? Ese es el mejor hospital regional. No, ya los cuatro que dio el gobierno para ir al hospital regional. Ya lo hicieron los políticos. Se le bolsillaron pues los políticos, pollo. ¿Por qué entiendo? Y perdón por el coño, pero es con razón, coño. Es con razón, nosotros tenemos nuestras razones. ¿Qué puede hablar? Porque estos son los impuestos, nosotros le pagamos impuestos al gobierno para esto, coño. Y dice, mire cómo está ese paciente ahí, coño, muriendo. ¿Y esa que se llevan? ¿Por qué también? Se lo llevan porque no hay cama en el hospital, no hay cama. No hay cama aquí, no hay cama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe? Yo vengo de hacerle la diálisis a él. ¿Por qué? Y me lo mandaron, sí, yo soy de aquí de Maho. ¿Por qué no hay cama?